¿Cuál es el mango en Cuba? Es una variedad de mango, señora. Nosotros aquí en la finca hemos tratado de buscar variedades de frutas que salgan fuera de época. En el caso del aguacate tenemos la mayor parte de Choquet o Suardía, que son variedades de diciembre, enero y febrero, y el mango, señora, que sale a partir de finales de abril y mayo. Cuando prácticamente no hay mango, ya nosotros tenemos mango y estamos cosechando. ¿Usted cree que se puede sembrar este mango en parte de América? En cualquier parte se puede sembrar los patrones y se le injerta con estas variedades. Tenemos el material fitogenético. ¿En qué tiempo usted hace una finca de mango, digamos, en cualquier parte de América? Puedo montarla, hacer el vivero, son seis meses el injerto, llevarlo al campo, y cuando tenga tres años ya va a tener plantaciones en mango. ¿Y en qué tiempo le saca la inversión? Alrededor de los tres años ya puede sacar la inversión. O sea que es un negocio redondo. Claro. Sembrar mango y también guayaba, ¿no? Claro. El guayaba es primero, el mango después, porque lleva un poco más de desarrollo. Ajá. O tendrá un mango como este, de mucha calidad, agroecológico, sin fumigar. Bueno, David Fardales tiene cerca de 40 años como ingeniero agrónomo, es un campesino nato cubano, y que él y un equipo reducido puede montarle en cualquier parte del mundo una finca y en solo tres años sacar usted el costo de la misma. ¿Y en qué tiempo se recupera la inversión de una finca de mango? Se puede recuperar ya a los dos años. A los dos años, esta mata tiene tres años y ya dio más de 100 mangos. Quiere decir que a los dos años, con una producción de 50 mangos, usted puede ya recuperar la inversión y después va a obtener libre de costo por más de 40 años. Es una inversión redonda hacer una finca de mango, ¿no? Claro, es una inversión buena. Mangos cubanos para el mundo. Y sobre todo mangos que salgan en épocas fuera de época.